Este viernes 20 las temperaturas alcanzan una máxima de 17 grados y la mínima es de 15 temperaturas suaves a lo largo de la jornada. Este día la previsión meteorológica mantiene la alerta amarilla hasta mediodía debido a la borrasca Elsa, una alerta que se refiere tanto a la lluvia que durante toda la jornada estará presente como al viento que podrá alcanzar una media de 50 kilómetros por hora, algo inferior a la vida en la noche madrugada de este viernes 20 que en algunos momentos ha superado los 90 grados. El sol ha salido a las 8.38 y se pondrá a las 18.04. ¡Gracias!